El último plan B negro, J.C.Brián, mira como va, Quimera, Quimera Yo soy el sujeto y mi locura el predicado, soy un tornado, primo J.C. depende el pescado Ando cansado, vuelo sin estar fumado, divago con ideas y no estoy a lo que hago Le doy unos tragos, el anidante del barco naufragado No llego a La Habana sin unos chavos, y que es lo que tramo, es todo menos tu colabo Mi vida me ha enseñado a lucirme con mis hermanos, claro, claro, claro que estáis equivocados Os lo doy a entender con este tema masticado, con mi estilo ralentizado Y parece fácil hermano, cuando la toca el turco de los ojos raros Claro, claro, sé que se ve fácil hermano, nunca necesitaré de mi movida un pago Estáis asqueados, ya no sabéis ni qué decir, es un decir, a mí me escuchas con los ojos cerrados Ahora son los días de no cortarse, de hacer lo que quise esquivar al desastre ¿Y qué? Van a decirme que ya no hay oídos y pueden morir con mis frases Tu cara de poker engaña a los tuyos, con los míos mejor que te plantes Aspiro al sonido que empapa tus ojos, tu pavo Huelo a popó, suspiras por mis lapos, que no, no me columpio Sé lo que es rapear por orgullo, correr, olvidarme del resto, que sois todos mierdas Y yo solo soy un capullo, ni por tus horas me sustituyo Cambia el bloqueo rollo, me voy a las canarias a Eucas o a Camayo Los más que los días de acentuyo ¡Suscríbete al canal!